La prefectura de Manaví ya tiene listo el estudio del nuevo puente sobre el río Porto Viejo, específicamente en el sector El Cádiz de la parroquia Colón. El siguiente paso será realizar la gestión para conseguir el financiamiento del viaducto, cuyo costo es de 822.415 dólares. Así lo informó Carlos Villacreces, director de Infraestructura Vial de la Prefectura. Es un puente con vigas largas y que lo hemos hecho también en coordinación con el municipio de Porto Viejo porque se va a cambiar el trazado del ingreso al puente en razón de que la actual tiene un trazado bastante apretado. El funcionario indicó que con el nuevo puente se suplirán dos necesidades, la del traslado desde la vía Cuatro Esquinas-Pachinche, actualmente en construcción, hasta la vía Santa Ana y hacia la Colón-Quimis. Nos intersecta tres vies de tal es como el proyecto Colón-Quimis. Tengo la vía Zapallo, que me une con la vía 30. Tengo el puente del Guavito, construido por el gobierno provincial, y que me une con la vía Porto Viejo-Santana. Si avanzo hasta el Cádiz, entraría en el nuevo puente del Cádiz a empatarme con la vía Colón-Quimis, que me une con la vía Montecriti-Jipijapa-La Cadena-Guayaquil. La otra necesidad será evitar las palizadas, que en cada invierno generan problemas, porque el puente carrozable tiene columnas en el cauce, donde se queda atrapado el material que transporta el río y causa desbordamiento, junto con las inundaciones de sectores aguas abajo. Ese puente será desalojado, ese puente tiene más de 40 años, de la época del 80, y para más de 40 años creo que lo inauguró el expresidente difunto Rol 2, en la época en que el alcalde era el ingeniero Luis Niel Cedeño, y desde ahí cumplió su vida útil ya. El estudio establece un viaducto más alto, de 45 metros de longitud, con accesos, cimentación sobre pilotes, subestructura de acero, superestructura de hormigón y obras de protección. El plazo de la construcción sería de 240 días.